Quisiera pedirle por favor que me ayuden, yo solo quiero volver a caminar. Trabajo y estudio, tengo 16 años, me toca la promoción. Mi amiga me empezó a golpear hasta que me dejaron inconsciente. Luego me llevaron al puente y de ahí me tiraron. ¿Y ahora mataste el pared? Creo que sí, porque me tiraron de ahí arriba y ahora yo no siento mis piernas. Me llamaron para ir con ellas. Yo tenía 600 bolivianos nomás en mi cartera y todo eso igual se lo llevaron. ¿Ya las han encontrado? Están poniendo una denuncia ahí en Yacueva, porque ahí me pasó eso, no acá en Tarija. ¿Y qué trabajabas? Yo trabajo de niñera. Bueno, entonces vamos a pedir a la población. Señor, una vez más, pide a la población la ayuda. Sí. ¿Cuánto se necesita? Más o menos tienen un estimado. Me dejo 30 mil bolivianos que van a necesitar para comprar ese material. Me han dicho que están haciendo pedidos de Santa Cruz. Eso me han dicho que no tengo nada ni para comer. ¿De dónde voy a sacar? Tengo que pedir ayuda siempre. No soy de aquí. ¿Y no tienes familiares? No tengo familiares aquí. ¿Dónde quedarse? Yo soy sola, madre soltera. No tengo nada. No tengo ni familia, no tengo... ¿Solo viven las dos? Sí, bebemos con mi hija, no me tengo allá. Ya que yo en mi casa tengo dos. Un hombrecito y una mujer. ¿Dos años más? Tres. Tres son con ella. Bueno, pida a la población, ahí está la cámara, dígale que le puedan colaborar. ¿Algún número de celular? ¿Hay número de cuentas? Sí, tengo celular número. Tengo número celular 75, 18, 23, 84. Una vez más despacio. 75, 18, 23, 84. Ese numerito, si quieren... Si me colaboran, ese numerito y que me llamen. ¿Qué es su nombre competente? Juliana García, Jaipa. Juliana García. Sí, me dijeron que con la operación voy a poder volver a caminar. Sí. Quiero seguir estudiando y trabajando. Y quiero pedirle su ayuda, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.